Nuestro querido Lalo Gaita ya está listo para llevarnos las emociones de los deportes. ¿Qué tal? Bienvenido, un placer saludar. Así es, mi querido Omar, mi querida Betty. Qué gusto saludarlos, amigos de Iberoamérica al Día. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya estamos presentes en Río de Janeiro, en donde se llevará a cabo a partir del viernes de la justa deportiva, que cada cuatro años enloquece y vuelve loco al mundo. Ya están cerca los Juegos, en donde ya se encuentra mi compañero Jorge Rubio, en Río de Janeiro, a quien saludo con muchísimo gusto, que nos va a tener al tanto de todo el acontecer deportivo. Jorge, adelante. Muy buenas tardes, buenas noches. Qué gusto saludarlos, amigos de Iberoamérica al Día. Es un placer estar con ustedes, con esta cobertura especial que estamos realizando con motivo de los Juegos de Río. Por supuesto, en Río de Janeiro ya nos encontramos en esta ocasión en el Parque Olímpico de Barra, en donde a mi espalda se encuentra el Centro Internacional de Medios, medios acreditados con derechos y también sin derechos. En este mismo Parque Olímpico se encuentran muchos de los inmuebles de las arenas, en donde se van a estar realizando las diferentes competencias en estos Juegos de Río, que ya iniciaron este día, a pesar de que la ceremonia de inauguración será hasta el próximo 5 de agosto, el día viernes, en el Estadio Maracaná. Ya iniciaron algunas competencias y son las de fútbol femenil. Les platico rápidamente, porque en estos momentos ya están enfrentándose las anfitrionas, las brasileñas en contra de China en estos momentos. Y más adelante, por la tarde, 10 de la noche, tiempo de Río de Janeiro, tiempo de Brasil, se estará enfrentando Francia en contra de Colombia. Pero también tendremos fútbol varonil a partir de mañana. Se va a estar enfrentando el equipo de Honduras en contra de Algeria a las 15 horas. Les recuerdo todo esto, tiempo de Río de Janeiro, Brasil en contra de Sudáfrica, México, que es el actual campeón olímpico, como lo hizo, lo ganó en Londres 2012. Se va a estar enfrentando ni más ni menos que Alemania. Portugal contra Argentina en duelo totalmente iberoamericano. Colombia en contra de Suecia. Y son los partidos que tenemos por parte de los equipos iberoamericanos en fútbol varonil y femenil, con lo que ya se da inicio a las competencias de estos Juegos de Río. Mañana les tendré un poquito más información, algunos detalles de lo que podrá pasar en la ceremonia inaugural en el Estadio Maracaná. Como se los comentaba, el próximo viernes 5 de agosto. Yo me despido desde Río de Janeiro. Les mando un abrazo y que tengan una excelente tarde, una excelente noche. Regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Jorge. Nuestro enviado especial para Iberoamérica al día, que nos estará informando de todo el acontecer deportivo de todas las delegaciones iberoamericanas. Tenemos más información. Vámonos directamente al fútbol. La selección argentina ya tiene un nuevo director técnico. Ayer le daba cuenta que Edgardo Bausa llegó al banquillo al viceeleste. Luego de su nombramiento como estratega nacional, el patón ofreció su primera conferencia de prensa. Aún con los colores de su ex equipo, el Sao Paulo de Brasil, Bausa comentó lo que significa llegar al albiceleste. Y se tomó tiempo para hablar sobre sus primeras tareas como seleccionador. Por historia, por jerarquía, Argentina tiene que ser y formar un equipo que sea protagonista y que salga a ganar en cualquier cancha y con cualquier rival. Más información del Balompié Internacional arrancó la Liga de Campeones de la CONCACAF con la victoria por la mínima diferencia del Pachuca. Sobre el Olimpia de Honduras, ¿qué tenemos para esta noche? Tenemos actividad del Grupo C, porque el Red Bulls de Nueva York estará enfrentando al conjunto de Antigua de Guatemala a las 19 horas al tiempo. Que también el equipo de los Pumas estará visitando al W Connection de Trinidad y Tobago. Más partidos a las 9 de la noche. El Salvador, el equipo del Dragón de El Salvador, estará visitando al conjunto de Portland Timbers. Y más tarde, Bosco, Don Bosco, el conjunto de Haití, estará enfrentando al conjunto de Monterrey, que también ya ha sido campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Tenemos más información. Vámonos directamente al Deporte Blanco, porque el tenista español Rafael Nadal confirmó su participación y su asistencia en Río 2016 para buscar la medalla de oro en la modalidad de dobles varonil y dobles mixtos, con la cual despeja dudas que habría respecto a su muñeca. El Mallorquín número 5 del mundo ha tenido tres días de intenso entrenamiento para llegar en buena forma a la justa veraniega, en la cual buscará hacer lo que consiguió en Beijing 2008, en donde subió a lo más alto del podio con la medalla de oro. Vamos más información olímpica. Estamos prácticamente a 48 horas del arranque de los Juegos de Río de Janeiro y se encontró ayer en el Complejo Acuático de Río un paquete sospechoso, por lo que las autoridades evacuaron a los presentes en dicho lugar. La noche de ayer martes se presentaron dos amenazas de bomba, lamentablemente, que conllevaron la evacuación del Estadio Acuático y una calle cerca del Estadio Maracaná, en donde el próximo viernes se llevará a cabo la ceremonia de inauguración en la Villa Olímpica. Una mochila sospechosa fue la que encendió las atletas, pero afortunadamente estos tres incidentes fueron solamente falsa alarma. Tenemos más información del Frente Olímpico, porque la bandera argentina ya ondea en la Villa Olímpica de Río de Janeiro. Ayer se llevó a cabo la ceremonia en la que se entonaron las notas del himno nacional argentino que dieron pie al izamiento del Ávaro Patrio en el mástil, donde está alojada la delegación albiceleste. La Nación Pampera estuvo presentada por deportistas de distintas especialidades, entre ellos la esgrimista Belén Pérez, el tirador Fernando Borello y Juan Manuel Vivaldi, del equipo nacional de hockey sobre pasto. Continúa el recorrido de la Antorcha Olímpica de la Llama, que encenderá a lo largo de 15 días la justa de Río de Janeiro. Estuvo alrededor de 24 ciudades en los últimos tres meses. La Llama desembarcó en Río de Janeiro a dos días de la ceremonia inaugural a bordo de un velero comandado por siete medallistas olímpicos brasileños. Esto como parte de un homenaje a la vela, el deporte que más medallas le ha dado a Brasil en la justa veraniega. En los conductores de la Antorcha de la ciudad se destacan conocidos deportistas brasileños como el ex futbolista Jair Cinho, Lobo Zagalo y la jugadora de voleibol de playa, Sandra Pírez. Lo que tenemos hasta el momento en la información deportiva, amigos de Iberoamérica al día. Muy buenas tardes, buenas noches, Omar Leti. Regreso con ustedes, nos vemos mañana. Gracias, gracias, Lalo. Se nos terminó el tiempo, llegamos al final de esta emisión. A nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo, Muchísimas gracias por su atención, no nos vemos mañana, pero antes de despedirnos, Leti. Así es, Omar, hoy nos despedimos con la voz del venezolano Simón Díaz junto a este clásico, Caballo Viejo. Muchísimas gracias, hasta mañana. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece, igual manito florece y las hojas se revientan. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece, igual manito florece y las hojas se revientan. Caballo le dan sabana, porque está viejo y cansado. Pero no se dan de cuenta, que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falsetas, y no le obedece a frenos, ni lo paran pasas riendas. Caballo viejo, caray, ya. No, el que se merece la sabana, pues que se la den.